Bueno y nuevamente aquí desde el señor de la casa con la médica veterinaria Verónica Tenaglia. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente, Vero. Hola Marisa, ¿cómo estás? Y bueno, como siempre, para ir aprendiendo más acerca de la prevención, que es lo que tiene que ver con el cuidado de nuestras mascotas, para hablar acerca del examen prequirúrgico, a ver de qué se trata esto. Bien, ¿qué es el examen prequirúrgico? Como dice la palabra, antes de una cirugía. Es el examen que uno realiza antes de una cirugía. ¿Tiene un control de rutina? ¿Yo lo traigo? ¿Traigo mascota? Eso, digamos, en los humanos todo el mundo sabe que antes de que te operen de algo, te van a hacer ciertos estudios. A veces cuesta entender por qué en los animales pedimos lo mismo. Pero suena raro. Suena raro. ¿Sabes lo que pasa, Marisa? Hay cosas en las que uno, digamos, la medicina veterinaria ha cambiado tanto en los últimos años que hay errores, gracias a Dios, que hay errores que no se deberían permitir teniendo la posibilidad de diagnosticarlos antes. ¿Qué es el examen prequirúrgico? Es una consulta que se realiza antes de la cirugía, donde se revisa completamente el animal y se piden ciertos estudios, sean de laboratorio, sea radiografía, sea ecografía, para corroborar que el estado de ese animal es óptimo para entrar a la cirugía que se va a programar. Buenísimo. Y estos estudios que es como, ¿con cuánto tiempo de anticipación, como una persona común? Y depende del tipo de cirugía y depende del tipo de paciente. Hay exámenes, por ejemplo, cuando uno se va a realizar una cirugía lectiva, los humanos también pasan, te piden que con tiempo te vayas realizando ciertos estudios. ¿Qué es lo que se hace en esos estudios? Principalmente se hace el chequeo del animal, un análisis de sangre, un análisis de orina, puede hacerse o no, depende de lo que se esté por realizar, y algunas pruebas de coagulación. ¿Para qué te sirve esto? Para decir que el animal está óptimo, el análisis de sangre nos va a dar un indicador de los parámetros sanguíneos normales, deberían estar normales. Uno puede pedir un perfil hepático, un perfil renal, para saber que las drogas de anestesia que yo voy a poner en el cuerpo de ese animal van a poder ser depuradas en tiempo y en forma, lo mismo el análisis de orina, para predecir si el animal tiene una patología previa, qué es lo que yo tengo que hacer para compensarlo, o qué drogas puedo usar o dejar de usar de acuerdo a la patología preexistente. Esto, cuando es una cirugía lectiva, a veces nos encontramos en el consultorio. Una cirugía lectiva es algo que la gente hace porque quiere. Por ejemplo, quiero castrar a mi mascota de seis meses de edad, que es un animal joven. O sea, que se supone que está bien. Se supone que está bien. Ahora, nosotros, ¿qué nos permite el prequirúrgico? Saber si lo que suponíamos, claro, es correcto. ¿Por qué? Para no encontrarnos con un accidente intraquirúrgico que se podría haber prevenido si lo hubiéramos sabido. Ahora, qué bueno, ¿no? Porque uno que va entrevistando determinados profesionales de distintos rubros en el área de la medicina, ya sea veterinario o de personas en general de humanos, uno va viendo que hay una apertura de los profesionales a este trabajo inter y multidisciplinario, ¿no? Porque también ahí debe venir la derivación en el caso de que esta u otra veterinaria no pudiera cumplir con los requisitos necesarios. Claro, ¿qué es lo que pedimos habitualmente? En general, más o menos, el prequirúrgico consiste de análisis de sangre, análisis de orina. En el análisis de sangre, como ya dije recién, pedimos el perfil hepático y renal. Pruebas de coagulación para saber que el animal va a coagular como corresponde. No se nos va a morir de sangrado en la cirugía. Algunos requieren radiografías de tórax, electrocardiograma, que a veces, es decir, el electro es como la medición de la actividad cardíaca del corazón. La mide en un ratito. ¿Qué quiero decir con esto? Que el electro me salga perfecto no significa que el animal no tenga ninguna patología. Pero si el electro me sale anormal, me permite corregir el problema antes de la inducción anestésica. Entonces, lo hacemos dos o tres días antes. Ecografías, decía hace un rato, si es necesario, depende para la patología que sepa. Que sea, por ejemplo, tengo una perrita que ha entrado en celo hace poco. Yo sospecho que no ha sido servida. He entrado en celo hace 20 días, un mes, que sospecho que no ha sido servida y la quiero castrar. Ahora, no es lo mismo entrar a una cirugía con un útero lleno, con cachorros, de un mes de gestación, que entrar a una cirugía con un útero vacío y en reposo. Eso nos va a permitir planificarlo también. Si a la perra ya la preñaron, por ahí conviene esperar la cirugía hasta tanto la perrita haya tenido su cría. Por ejemplo, con respecto a las radiografías prequirúrgicas, muchas de las patologías, sobre todo hoy en día la medicina oncológica veterinaria ha avanzado muchísimo. Muchos de los tumores que se encuentran hoy en perros pueden ser tratados mediante cirugía y mediante ciertas terapias antitumorales, pero necesitamos saber fehacientemente que no han hecho metástasis en ningún lado. Para eso pedimos, sobre todo en el tema de los tumorcitos de mamas, la radiografía de tórax. Bueno, la verdad, como siempre un placer, porque uno dice, bueno, si yo lo voy a entrevistar y esa persona habla sola es porque, por lo menos yo pienso eso, que está bien segura de lo que está diciendo es porque sabe y la verdad que uno va aprendiendo muchísimo cuando te escucha y va tomando conciencia de esta tenencia responsable de la que siempre vos también vas hablando y vas pregonando por todos lados. Así que, bueno, muchísimas gracias y es un gusto estar aquí siempre en el Señor de la Casa. Bueno, muchas gracias a vos y siempre terminamos diciendo lo mismo, la tenencia responsable es que si hay cosas que podemos prevenir, porque la medicina veterinaria hoy en día nos lo permite, es una falta de respeto hacia la vida del animal, que lo obviemos por no saberlo, por no estudiarlo, por no tenerlo presente en el momento de hacerlo. Nos obliga a ser mucho más responsables de su título, ¿no? Y claro que sí, nos obliga además a trabajar en especialidades, vos lo decías hace un rato, nosotros por ejemplo, claro, tenemos la persona que viene a hacer los electros prequirúrgicos, es un especialista en cardiología veterinaria, esa persona viene y nos realiza el examen cardiológico del animal para darnos el apto para cirugía, lo que es el tema de radiografías, acá en la veterinaria está a cargo el doctor Andrés, él ha hecho su posgrado en radiología, lo que es el tema de... No es especialista, pero es un posgrado lo que él ha hecho, el tema de la ecografía en la veterinaria lo manejo yo, y en cuanto a las cirugías, yo trabajo, yo hago la cirugía, pero el doctor Andrés es el anestesista y tenemos un equipo quirúrgico, de acuerdo a la patología que vayamos a tratar, de colegas que vienen y que trabajan con nosotros también, un equipo quirúrgico no puede ser una sola persona hoy en día, usualmente mínimo somos tres y hemos llegado a ser cuatro o cinco profesionales especialistas en diferentes áreas. Qué bueno, bueno, como siempre, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y ante cualquier duda o consulta estamos en el señor de la casa, Irigoyen 1482, nuestros teléfonos son 4621 243 y el celular para las urgencias 155 066 154. Muchas gracias.